bienvenidos a tu canal al estilo chef roger, en la hoy vamos a preparar unos riquísimos buñuelos de viento vamos a deslizar una taza de agua o de leche, 150 gramos de harina de trigo es taza y media, media cucharada de polvo de hornear o levadura química, media barrita de mantequilla son 45 gramos, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, cuatro piezas de huevo, una cucharadita de vainilla, esto es para la masa, aparte utilizaremos aceite suficiente para freír y una taza de azúcar y canela para espolvorear, lo primero que haremos es poner a calentar el agua con la mantequilla, sal, azúcar y vainilla mientas tamizaremos nuestra harina, esto es para quitar impurezas e integrar aire, podemos tamizar también con un colador como vemos aquí y vamos a agregar el polvo de hornear, mezclaremos, por acá también mezclaremos el azúcar con la canela, esta cantidad es al gusto, incluso pueden no poner canela, así nos queda, ya está bien caliente el agua, pondremos de un solo golpe los polvos y mezclaremos, de preferencia con una pala de madera, ya que la mezcla es muy dura, y las de metal se doblan, estaremos por aquí moviendo y mezclando muy bien, por un minuto, después de esto apagamos y dejaremos reposar unos 5 minutos, por acá he puesto mi aceite a fuego medio, para que se vaya calentando, esto se va a hacer muy rápido, ya está tibia la mezcla romperemos un huevo, recuerden hacerlos por separado, para que no se vaya un huevo malo o la cascadita, agregamos a la masa, tendremos que incorporar esto muy bien, esta es la parte más pesada, ya que la masa es muy densa y suele ser dura, pero no se preocupen, no nos tomará más de un minuto, si ven que se separa, es normal, sigan batiendo, continuaremos así, ya que se incorporó el huevo, vamos a agregar el siguiente huevo, esto lo vamos a hacer así, de uno en uno, si ustedes cuentan con una amasadora, de este tipo, caso resuelto, lo podemos hacer aquí desde un inicio, lo haremos con la pala, vamos a ir agregando los huevos de uno en uno, conforme se vayan integrando, en la máquina es mucho más fácil, solo recuerden ir bajando lo que se pegue en las orillas, de esta manera, aquí ya vamos por el último huevo, agregamos y mezclamos, esta es la consistencia que debe de tener la masa, es densa pero comienza hacer picos, así está muy bien, ya tenemos el aceite a temperatura media, lo ideal serían entre 160 y 180 grados, la técnica para armar los buñuelos, es con dos cucharitas cafeteras, formamos una bolita y ponemos el aceite, así es de fácil, no tienen que estar perfectas, las vamos a ir agregando, solo tened en cuenta que aumentan el triple del tamaño, pondré unos 10 en mi olla, y ya verán como se llena, si todo salió bien, estos buñuelos se van a ir inflando y se van a ir volteando solos, vean como bailan los buñuelos, pero bueno, si es necesario vayan moviendo un poco, verán que comienzan a reventar, se inflarán, esto es normal, hay que seguir dejando que se fríen, esto nos tomara entre 5 a 7 minutos, vean ya paso el tiempo y los buñuelos ya están dorados, esto es lo que buscamos, vean el tamaño, crecieron bastante, vamos a escurrir un poco, yo los pongo en papel absorbente también, y los dejare aquí un minuto, después de esto pasamos por el azúcar, y vean que bien se pega, es mentira que se tienen que pasar directos del aceite, lo único que si tienen que estar aún tibios, aquí vean que están bien escurridos y el azúcar se pega muy bien, pero veamos que pasa si el aceite está muy caliente, pondremos el buñuelo y se va a comenzar a dorar de inmediato, se dora la parte de afuera, pero ya no va a dejar que reviente, vean como quedó bien dorado, pero está muy chiquito, este es el que doramos con aceite muy caliente, vean por dentro queda una bola de masa, cocida, pero sin chiste, este lo cocí a fuego bajo y vean lo que paso, se inflo un poco, pero no reventó, al abrir aquí queda igual una bola de masa, y vamos al ultimo, este reventó y se doró muy bien, ya vieron están casi huecos, aquí es donde podremos meter lo que queramos, lo clásico es la crema pastelera, haciéndolo con una manga o una bolsa, es muy fácil de hacer, a mi me gusta rellenarlos hasta el borde solamente, para poder cerrarlos y se vea como el buñuelo completo, lo mismo podrían rellenar con mermelada, queso crema, nutella, cajeta, etc, vean que bien lucen esos buñuelos y vieron que son muy fáciles de hacer, anoten su receta y ahorita les platico como quedaron, yo me despido y nos vemos a la próxima, chao